¿Qué es la Legión Mercedina? ¿Está jugando en Chile y ha tenido una muy buena actuación en un partido para la Copa de ese país? Sí, está jugando en el Deportes Temuco, es una formación donde se ha incorporado hace poco, lo está haciendo de buena manera, convirtiendo goles, y ante este gran equipo chileno, como lo es la U. Perdóname, ¿el Temuco es un equipo que juega en primera o en la B? Está en la B, pero esto es la Copa Chile y tiene la posibilidad de jugar los equipos de las distintas divisiones. Y bueno, se ha dado el triunfo de Deportes Temuco con una gran actuación de Santiago Malano, que estuvo ahí en la asistencia de uno de los goles. Un jugador que aquí en Mercedes iniciara en estudiantes, después se hiciera inferiores en Racing, debutando en primera división, jugando también en el Atlético de Rafaela, y después pasando al fútbol colombiano, y recalando en Chile, donde jugó en primera división. Y ahora lo hace en el Deportes Temuco, este equipo de camiseta verde, que lo tiene a Malano como una de sus figuras. A ver, ¿qué hay de cierto en esta posibilidad que marcan algunos medios sobre el regreso a la Argentina, concretamente a Boca Junior, de Matías Silvestre? Bueno, se habla, sí. Hoy está en el Inter de Italia. Silvestre es jugador del Inter, no es tenido en cuenta por el actual entrenador, así se lo han comunicado. En Boca lo quieren, pero el jugador entiende que su futuro está en el fútbol europeo. Habrá que ver cuál va a ser la determinación final que se puede llegar a tomar. Porque de no jugar en el Inter, tiene posibilidad de estar en algún otro club del calcio italiano, ¿no? Y bueno, así están las cosas para Silvestre y un Boca que lo quiere repatriar. En el plano más local, si se quiere, Alejandro Calabria finalmente va a seguir atajando en Brown de Drogué, equipo que ha ascendido. Ha ascendido a la B nacional, parecía que no iba a renovar contrato, ya estaba a la búsqueda de alguna institución del ascenso para seguir su carrera. Y el sábado tuvo un comunicado de los dirigentes de Brown de Drogué, con el cual llegaron a un acuerdo, firmó contrato. Y hoy está siendo parte de la pretemporada en Villa Gesell, el arquero Alejandro Calabria, que comparte plantel con otro mercedino, con Martín Minadevino. Y en la primera fecha, gran partido para Brown se le viene, independiente de Avellaneda. Muy bien, una B nacional donde también va a estar jugando otro mercedino, como es Nicolás de Matei. En Instituto de Córdoba. En Instituto de Córdoba. En muy buenos clubes han conseguido colocarse los mercedinos en el fútbol de ascenso. Es importante, Juan, resaltar la gran cantidad de mercedinos que están jugando, ¿no? En la ciudad y en distintos equipos de todo el mundo. Y además, uno por lo que puede observar, en las inferiores de los equipos de la Asociación del Fútbol Argentino, el fútbol oficial, también hay muchos que se están destacando. Hay muchos. Arrancamos por ahí las categorías más chicas de AFA, después llegando hasta la primera división, el fútbol del exterior. Y bien lo decía Esteban, el tema de las divisiones inferiores, hay muchos chicos que van a probar suerte allí, que quedan y que apuestan a tener una carrera futbolística. Pero tal vez eso sea uno de los puntos por los cuales distintas instituciones de capital vienen a hacer pruebas aquí a Mercedes. Claro, a buscar jugadores, entendiendo que hay una buena cantera en la ciudad. Muy bien, Juan, como siempre, muy amable. Hasta pronto. Hacemos una nueva pausa y ya venimos con la parte final. Hacemos una nueva pausa y ya venimos con la parte final.